50 curiosidades de CatNap Número 1 CatNap es el principal antagonista del capítulo 3 de Poppy Playtime Sin embargo, parece que no es solo a Player a quien metió en problemas Pues lo primero que se nos muestra de él es que fue el primer gran escándalo de Playtime Co Que se nos ha presentado hasta la fecha Pues a pesar de filtraciones como las que lanzó Rowan Stoll Ninguna información parece llegar a verse hecho tan pública O al menos, no hasta las noticias, como si lo hizo CatNap Pues su versión de juguete que llegó a los niños comenzó a provocar las terribles pesadillas Lo que hizo que fueron retirados del mercado y eliminando de toda la publicidad su presencia Cosa que aparentemente no detuvo el escándalo Aunque sí que querían que tuviera otro aroma y terminó expulsando gas rojo Por lo que quizás alguien lo cambió a propósito Número 2 Esta increíble intro no puede haber sido hecha sin Boira Pluchis Quienes se encargaron de traer a la vida el juguete de CatNap Siendo usado para el teaser del juego El cual también es usado para la introducción del capítulo 3 Y esto ha llevado a que hasta aparezcan en los créditos Por la gran labor de hacer realidad este juguete tan peculiar Número 3 CatNap siempre ha sido un misterio Incluso cuando se revelaron los Smiling Critters con su fecha de información Este fue el octavo y último que fue compartido en Twitter Aquí se revelaba que él era una presencia calmante para él mismo y sus amigos Asegurándose de que siempre tenga la cantidad suficiente de sueño Para que se levanten a jugar en la mañana Siendo la cosa que más disfruta el ver dormir a los demás Junto con que su aroma está relacionado a la lavanda Número 4 Hay que recordar que los juguetes en su momento fueron humanos Y la mayoría de ellos niños Y es que antes de que CatNap se transformara en un monstruo Su verdadero nombre era Theodore Grammel Un niño que vivió en el PlayCard donde no se relacionaba con los demás Aunque parece haber sido muy inteligente Pues era un maestro del sigilo y para cubrir sus huellas Siendo capaz de robar un grab pack Y escapar de Home Sweet Home sin que nadie de la seguridad lo atrape Y hasta rompieron oficinas de empleados Lo que muestra que era un niño muy especial Antes de convertirse en el gato morado Número 5 Lo que más llamó la atención de los científicos Fue que Theodore parecía tener una amistad con un amigo imaginario Aunque este no tenía nada de imaginario Pues como un dibujo suyo deja ver Este amigo era el prototipo El experimento 1006 Con quien tuvo una relación de amistad Y todo indica que logró todas las hazañas anteriormente mencionadas Gracias a que este estuvo siguiendo las instrucciones del prototipo Quien lo llevó a tratar de abrir una puerta Para liberar a todos los huérfanos Pero el no saber usar bien el grab pack Terminó electroocultado Número 6 El nombre de CatNap es una referencia a la catnip Una planta que se utiliza en infusiones de hierbas Valorada por sus propiedades sedantes y relajantes Esta es muy popular para los amantes de los gatos Pues al dárselos Estos se pueden sedar y o estimular De forma que se ve que lo disfrutan mucho Lo que va muy bien con su función de hacer dormir Aunque también su nombre podría ser referencia a las siestas de los gatos Que son sueños pequeños y ligeros Algo que tiene más sentido al saber que uno de los nombres originales O conceptuales de CatNap era Nappy Cat Número 7 CatNap y el gas rojo están fuertemente relacionados Pues además de bombearlo por su boca para dormir a las personas Este no ha dejado de producirse en la fábrica Y es constantemente bombeado Siendo parte de la trama principal El hacer que el humo rojo cambie de lugar Para así hacer salir a CatNap Lo que puede implicar que este depende del flujo constante de gas rojo para mantenerse Y por eso no le queda de otra que atacar a Player antes de que cambie el flujo Número 8 CatNap es el personaje que más tiempo ha pasado bajo un misterio de Poppy Playtime Pues el primer vistazo que tuvimos de él fue en el segundo teaser trailer del capítulo El cual salió el 6 de junio de 2023 Y pasamos varios meses sin saber de quién se trataba Pues solo se nos mostraba un pie y una parte muy oscurecida de su rostro Pero desde entonces ya se rumoreaba su apariencia felina Aunque se guardaron su gran revelación hasta el último trailer del juego Que salió el 24 de enero de 2024 Más de 6 meses después Para que por fin se mostrara por completo al antagonista de la serie Número 9 CatNap está activo desde el primer segundo del capítulo 3 Ya que tras encontrar el choque del tren Toma Player pero en lugar de comérselo o almacenarlo como comida Decide desecharlo a un compactador de basura Quizá para que quedara más suave su carne O porque no disfruta tanto de comer humanos Pero la razón no parece aclararse precisamente Número 10 Dentro de los VHS que se encuentran en el capítulo Hay uno que habla específicamente de CatNap En el que se dice que fue de los primeros Smiling Creators En tener su forma de Bigger Bodies Al principio parecía que a los niños les daba miedo Pero luego muchos los vieron hasta como un amigo Aunque cuando los demás como Dog Day y Piggy Piggy fueron llegando Este no se llevaba muy bien con ellos Sin embargo parecía adaptarse bien al propósito Que los científicos le dieron en el Playcare Pero este no dejaba de hablar del prototipo Y como lo salvaría Número 11 Oli y el aliado desconocido de este capítulo Detalla a fondo como es la forma de cazar de CatNap Diciendo que cada sombra o luz titilante es una escondite para él Acechando siempre a su presa Quitándole todo lo que tiene para defenderse Aprovechando su momento más vulnerable para cazar Esto mismo podemos verlo cuando le quita la máscara a Player Pues sabe que sin esta sus pesadillas podrían ganarle Sin embargo parece que no era tan gran cazador como presumían Número 12 Una nota encontrada en el ARG Tiene el reporte de varios científicos acerca de CatNap El Dr. Cyber dice que fue agregado a Homesuit Home Dos meses después de su creación Y al mes ya se había adaptado al lugar Cumpliendo con todos los objetivos que le dieron Estela Graver comenta que la mitad de los niños se asustaron Y algunos lloraron Pero desde entonces varios se encariñaron con él Y lo consideran amigo Siendo gentil y un poco tímido Además de un impacto bastante positivo según veían ellos Pero el APR es quien parece estar más alerta Pues han investigado su relación con el 10-06 Y este se porta como un cachorro perdido Al estar en el mismo lugar Siendo muy dócil Pero cambiando su comportamiento Dependiendo de los caprichos del prototipo Número 13 Dentro de Homesuit Home Podemos encontrar una serie de fotos de niños Que adornan las paredes Todos parecen pertenecer a niños reales Pero un par tiene la catnap de protagonista Mostrando un par de dibujos Que parecen haber sido hechos por niños Mientras en uno parece contento Y en otro lo podemos ver callado Pues puede que en una de sus tareas Fuera ser que no molestaran en la noche Número 14 Otra cosa que nos reveló el ARG Fue que catnap pasó por dos iteraciones Antes de perfeccionar la versión final Siendo esta es el experimento 1187 y 1186 Haciendo grandes cambios Como colocar acero inoxidable para sus guerras Así como dispositivo de retracción dentro de las patas Para que sean iguales a las de un gato Además de cambiar la densidad de sus huesos Pues son parte esencial de catnap Con todo esto en mente Buscaron entre los niños Un candidato que pudiera adaptarse a las modificaciones Entre los que quedó Theodore como el elegido Número 15 Otra cosa que dejó ver Catnap desde sus primeras apresiones Es que era el único de los Smiling Critters Que no habla ni cierra la boca Manteniendo siempre su sonrisa Algo que podemos ver en su versión monstruosa Manteniendo siempre esa misma sonrisa Pero a pesar de eso Si puede decir algunas palabras Respondiéndole al científico Que lo entrevista en el VHS Y advirtiendo a Player Que abandone la guardería Mostrando que tiene una voz muy acabada y tétrica Número 16 Podemos ver que las características añadidas al experimento 1188 Mejor conocido como Catnap Es algo que cambió bastante su aspecto Teniendo las piernas extremadamente alargadas De donde salen sus brillantes garras Cada una de sus extremidades Parece estar unida con hilo Y se alcanzan a ver los huesos del experimento Teniendo una espina dorsal llena de puntas A la cual su piel se pega Sin mencionar que no deja de seguir a Player A donde quiera que vaya Mirándolo en todas las direcciones Número 17 A pesar de que la serie animada de los Smiling Critters Parecía mostrar a Catnap como un amigo de Dog Day Estando abrazados en una foto Todo parece indicar que Dog Day y los niños que acabaron convirtiéndose en los Smiling Critters Desconfían bastante de Catnap Al que llamaban Cosa Tratando entre todos de pelear Para que se le quitara el control del prototipo Sin embargo este acabó con todos ellos Y solo dejó los restos de Dog Day como ejemplo Para que los mini Smiling Critters pudieran alimentarse Número 18 Todo parece indicar que gracias al 1006 El Dr. Saywer puede hacer realidad su iniciativa de Beard Bodies Lo que hace el 1006 indirectamente el responsable de muchos de los experimentos Como el propio Catnap Y sabiendo las grandes habilidades que tendría Pudo haber tendido la trampa para que Theodore Terminara electrocutándose con el Grab Pack Y no le quedara de otra a los empleados Que tratar de aplicar el procedimiento Para transformarlo en el experimento 1188 Sin mencionar que por este hecho Catnap ve a 1006 como un dios Pues considera que le salvó la vida Número 19 A pesar de que Catnap pasó al panteón de monstruos destruidos Que está dejando Player por su paso en la fábrica de juguetes Esta no será la última vez que lo veamos Pues está más que confirmado Que se podrá jugar como él en Project Playtime Como otro de los monstruos a elegir Aunque no se han especificado sus habilidades Seguro que su gas rojo y forma de acechar Se mantendrán en el gameplay Número 20 Catnap junto a Dog Day Son los únicos Smiling Critters Que han llegado a la tienda oficial de Poppy Playtime En forma de peluche Y aunque estos no son tan fieles Como la versión de Boyra Pluches Y les falta el orificio por el que sacan su aroma Son increíblemente fieles a los que vemos en el juego Y podemos estar seguros De que ninguno acabará soltando un gas Que provoque pesadillas Número 21 Durante el trayecto dentro del Hogar Dulce Hogar Player llega eventualmente a un cuarto En el que aparece un Mini Smiling Critter de Catnap Aunque curiosamente lo hace cayendo de un librero Colgándose de su cola Mientras a un lado podemos encontrarnos Con otro peluche de Bubba Bubafant Mirando hacia abajo Como si este le hubiera aventado Aunque de todas formas parece no tener vida Número 22 Al pasar por la sección dentro de las cavernas Podemos ver a Catnap rindiendo oraciones A un santuario dedicado al 10-06 Como si estuviera rezando para recibir su consejo Y aunque de pronto se va Si nos acercamos Podemos ver como ni siquiera las versiones De Mini Smiling Critters de Catnap Se salvan de ser parte de este altar Usando a todos los herejes que encontró Para formarlo Número 23 Esto último es algo irónico Pues el final de Catnap Es aceptar entregarse a su dios el 10-06 Ya que a pesar de que en un principio Parece querer alejarse y no sucumbir ante él Termina entregando su cuerpo Para ser acabado con este por su garra Puede que el cuerpo de Catnap Fuera tan valioso Que sabía que corría el riesgo de destruirse Y no poder usarlo Por lo que optó por acabar con él Y volverlo parte de sí mismo Mientras aún podía Número 24 Cuando se reveló que Theodore tenía solo 7 años Cuando ocurrieron los acontecimientos Que terminaron convirtiéndolo en Catnap Se pensó que en el presente del juego Tendría al menos 17 años Lo que implicaría que acabar con él Hubiera sido atentar contra un menor de edad Sin embargo en el VHS de Catnap El doctor especifica que lleva 4 años En su forma de gato Lo que implica que al menos tendría que tener 21 Aunque tal vez al tener genes de gato Sus años cuentan de forma diferente Considerando que 14 años Son equivalentes a 72 años gato Así que de ser así Podríamos decir que al menos Vivió una vida de gato Bastante larga Número 25 A pesar de que los juguetes De los Smiling Critters de Catnap Fueron sacados del mercado Parece que dentro de Playcare Siguieron quedándose varios Pues cuando se entran los dominios de Catnap Y los mini Smiling Critters Comienzan a acechar Podemos ver que estos aparecen Y a pesar de su enorme cola Pueden moverse con enorme rapidez Y atacar a Player sin problemas Número 26 Otra cosa que indica Que los Smiling Critters de Catnap Se siguieron quedando en el Playcare Es un cartel que se encuentra En Hogar Dulce Hogar En el que podemos ver Un juguete de Catnap De protagonista Junto a Bron y Candy Y el mensaje Escoge cuidadosamente Especificando letra pequeña Que deben tomarse su tiempo Para tomar la decisión Que se sienta adecuada con ellos Pues tu primer juguete dura toda una vida Como si estuvieran insinuando Que dependiendo del juguete Que escogieran Terminarían transformándolo en uno Número 27 La foto de Theodore Que se presentó Para mostrarnos Como era Catnap Antes de ser convertido en un juguete No es la de un niño de la actualidad Sino que perteneció Un desarrollador Dentro del equipo de MOVE Entertainment Quien decide usarla Para darle cara A este pibe Número 28 Otra cosa que revela El VHS de Catnap Es que a pesar de su gran adaptación En sus tareas para el Playcare A él lo tenían encerrado En una prisión Dejándolo salir únicamente al Playcare Cuando era necesario Cuestión que solo hizo Que aguardara con más ansias La llegada de su salvador El prototipo Número 29 A pesar de que se nos mostró A Catnap desde unos días Antes de que saliera el juego En su último trailer Esta no sería la única versión Que se presenciaría de él Pues para su ataque final Veíamos a Player Entrar en contacto Con el gas rojo Provocando que las alucinaciones Hagan que apareciera Una versión pesadilla de Catnap Mejor conocido como Catnap Twisted El cual muestra un aspecto Mucho más esquelético Y una enorme boca Además de eliminar Todo rastro de pelo Lo que sin duda Hace que nadie quiere encontrárselo Con una pesadilla Número 30 El accidente que llevó a Theodore A convertirse en Catnap Irónicamente está relacionado Con la forma que tiene Player Para acabar con este Pues Theodore Terminó electrocutándose Con la mano verde Y Player usa esta misma mano Para electrocutar a Catnap Lo cual podría haber sido No suficiente para acabarlo Pero todo parece indicar Que el gas rojo Que emana a Catnap Es inflamable Lo que provocó Que este comenzara a incendiarse Y todo su cuerpo Entrara en llamas Número 31 Además del peluche oficial de Catnap En la tienda oficial de Poppy Playtime También llegó mercancía De este personaje Para varias prendas Destacando sus diseños Tan perturbadores Creados por Amber Labs Bugs Mostrando a Catnap Junto a su gas Emanando de su interior Aunque la más perturbadora Es la que lo muestra Sobre varias caras de niños Como si tratara de protegerlos Pero estos intentaran huir Número 32 A pesar de que a Catnap Parecen gustarle solo las siestas Existe uno que podría disfrutar Oyendo la radio En particular La canción que hace referencia A la artista musical CG5 Que hace algunos meses Estuvo en las instalaciones De Move Entertainment Y seguro desde ahí Catnap se hizo fan Número 33 A pesar de que Catnap Se ve a sí mismo Y al 10-06 Como los liberadores Ha tenido un comportamiento Un tanto malvado Con sus pares Pues cuando vemos Las notas de Miss Delight Que dejó para toda la escuela Nos enteramos Que después de la hora De la alegría Quedaron encerrados Dentro de la escuela Quedándose privadas de alimento Y haciendo que se comenzaran A volver locas Y Delight Nombrara su arma Como una persona Llamada Barbie Que obviamente no existía Aprendiendo a no moverse Cuando las otras la veían Para que pensaran Que estaba muerta Y emboscarlas Para comérselas Haciendo así Que ella fuera la responsable De acabar con sus hermanas Para que tiempo después Abriera la puerta Y descubriera que Catnap Había sido el responsable De encerrarlas Obligándole a entrar A una tregua Para que le informe Todo al prototipo Número 34 Otro de los carteles de Catnap Que Playtime colgó En sus instalaciones Lo muestran junto A un par de niños Riendo con humos rojos A los lados Junto a la frase Catnap es tu amigo Aunque recordando En letra pequeña Que por favor Deben quedarse en su cama Y seguir el protocolo Pues puede que Catnap Deje de ser amigable Cuando alguien desobedece Sus reglas en su territorio Número 35 A pesar de que el debut De Catnap en el capítulo 3 Fue todo un éxito Existe gran parte del público Que siente que durante Todo este tiempo Se generó demasiada expectativa En torno al gato Sin embargo A pesar de que se podría decir Que todo el tiempo Está se echando De alguna manera Son contadas las ocasiones En las que sale Sin mencionar Que su enfrentamiento final Se queda un poco debajo De lo emocionante Que se volvieron Las persecuciones finales Como por ejemplo Con Mommy Longles O Huey Googie Siendo un poco decepcionante En comparación a la calidad De otros aspectos del capítulo En lo que si destacó demasiado Número 36 Otra cosa que nos dice mucho Sobre Catnap Y su relación con los demás Smiling Critters Es que en el edificio De la consejería Podemos ver a todo el grupo Sobre este edificio Con Dog Day en el medio Como si se tratara De quien resuelve todo Con una especie de micrófono En la mano Aunque vemos que Catnap Se encuentra por encima de estos Estando acostado Y con una cara aburrida Como si no le importara Para nada este edificio Algo que tiene mucho sentido Pues Catnap nunca habló Y ya tenía a su único consejero El día 06 Número 37 Todos sabemos Que los experimentos Que dados por Playtime Tienden a acechar a Player Durante los capítulos Así como Huey espiaba a lo lejos O Mommy Longles Veía como realizaba cada prueba Catnap llega un paso más lejos Acechando hasta De las alucinaciones Que Player tiene Al respirar el gas rojo Cuestión que puede implicar Que el gato Puede ver lo que las personas alucinan Mientras están bajo Los efectos de su gas Número 38 Otra cosa bastante interesante En la actitud de Catnap Es que advierta a Player Que debe dejar el Playker Mostrando su voz tan característica Sin embargo Esto no parece cuadrar Con la actitud del gato Quien se caracteriza Por cazar a su presa Quizá reconoció a Player De cuando trabajaba ahí Y le guarda cierto cariño Por ello trató de darle Una oportunidad Para escapar con vida Número 39 A pesar de que a Catnap No parece agradarle mucho A la consejería Podemos ver que En la entrada del edificio Hay una pizarra En la que vemos Varios dibujos Que muestran A quien parece ser Poppy Haciendo un ruido Para callar a los niños Otro de un par de ojos Parecidos a los del tren Y sobre este un Juy Pero el más interesante Es uno de Catnap El cual lo muestra Solo con las letras Bufs Indicando que a diferencia De otros juguetes Como Poppy Que eran estrictos Con los niños Catnap en verdad Se encariñaba Y los volvía a sus amigos Número 40 Otra cosa con la que Catnap está relacionado Es que cuando se encargaba Del Plaker Ocurrió un suceso Con Mary Payne Que eventualmente Se convertiría En Mommy Longley Al parecer Mientras todos Dormían plácidamente Catnap liberó Su hogar rojo Aunque de todos los niños Solo ella comenzó A gritar desesperadamente Con la sangre hirviéndole Y sin dejar de ver Un monstruo Que la acechaba Puede que Catnap Le suministrara Esta dosis mayor a ella Para acelerar Su proceso de selección Para convertirla En Mommy Por órdenes del prototipo Aunque el VHS También podría dar a entender Que esto ocurrió Con un peluche de Catnap Número 41 Una de las conversaciones Que Player tiene con Poppy Nos revela Que el responsable De haberla encerrado Es el mismísimo 10-06 Y con ayuda De los monstruos Que controlaba Inicio la hora de la alegría Pero lo curioso Es que Catnap Acabó con la vida De todos los que Se opusieron al prototipo Sin embargo Poppy quien es la mayor amenaza No sufrió este destino Lo que implica Que es muy posible Que la teoría De que ella no puede morir Tenga más fuerza Pues Catnap Parece que no dejaría Que alguien que supone a su dios Se mantenga tanto tiempo con vida A no ser que literalmente No pueda acabar con su vida Número 42 A pesar de que Catnap Digamos no es el mayor De los parlanchines Se comunica muchas veces Con Player Aunque esto no sea tan evidente Dejando varios mensajes Rasgados en la pared Con el que le dice Varias cosas Como que sus herramientas No van a protegerlo Y también otros Que lo invitan a dar la vuelta E irse a casa Mostrando que todo el tiempo Le está advirtiendo a Player Que lo que le conviene Es pirarse Número 43 Y al igual que todos Los Smiling Critters Y la mayoría de los personajes De Playtime Catnap tiene su propio cartón Aunque el suyo Es bastante peculiar Pues al presionarlo Comenzará apenas a emitir Unos pequeños balbuceos Distorsionados Pero a medida que más Se presionan estos Aumenta el volumen Hasta tal punto Que la distorsión Lastima los oídos Puede que ahora sí Hayan aprovechado Para dejar algún mensaje Oculto entre tanto ruido O que igual sean sonidos Sin sentido Como el cartel de Mommy Del capítulo 2 Número 44 Durante unos instantes El bueno de Catnap Nos muestra sus grandes habilidades De caza Mientras un Bunzo Bani Corre en medio del gas rojo Este sucumbe Antes de su efecto Confirmando que el gas También hace efecto A los juguetes Y una vez está en el suelo Y no tiene forma de defenderse Catnap salta Para llevarse a su presa Rápidamente Número 45 Sabemos que la mayoría De los experimentos De la iniciativa De Bigger Body Son usados por el prototipo Durante The Hour of Joy Para acabar con todo el personal Sin importar quienes fueran Sin embargo Cuando se nos muestra El ataque de Catnap Sobre el personal Este parece de ambular Muy tranquilo Sin atacar a nadie Mientras todos Están tirados en el suelo Lo que puede implicar Que no tuvo que hacer nada Para acabarlos Más que dejar fluir su gas rojo Número 46 A pesar de que Catnap Tiene relativamente poco tiempo En cámara Pues casi siempre está escondido Podemos ver como los programadores Tuvieron que usar muchos modelos De este personaje Repartidos por varias partes De los niveles Para poder aparecer Por cualquier rincón Incluso en la batalla final Podemos ver como su modelo Se repite una gran cantidad De veces por el pasillo Algo que tiene sentido Debido a que son Sus formas de pesadilla Y probablemente Player vea muchas Aunque solo haya Un Catnap en realidad Número 47 Por alguna razón Catnap no tiene Un actor de voz original Lo que puede implicar Que para hacer su voz Se basaron únicamente En programas Que lo hicieran tener Su tétrica voz característica Sin embargo Para el doblaje Al español latino Y al portugués Catnap tiene un actor de voz Siendo en el de español El mismo director de doblaje Y en portugués Tiago Márquez Quien se ocupa De la mayoría De las grabaciones De radio o VHS Número 48 Debido al retraso Del capítulo 3 Move Entertainment Compartió unos artes Conceptuales Que no fueron usados De las casas De los Smiling Creators Mostrándonos Como pudieron ser Cada una Sin embargo El concepto De ver sus casas Fue desechado Y en lugar de tener Un hogar parecido Al de un gato Para Catnap Se mostró Que se encargaba De hogar de uso hogar Pero todo parece indicar Que comenzó a vivir En las afueras del Playker Donde había cavernas Que le permitieron Montar su propio altar Dejándolo a Playhouse Para los Smiling Creators Y para torturar A los herejes Número 49 Por alguna razón Hay un modelo de Catnap Que se usa para mostrar Como escala por una pared El cual se caracteriza Porque no tiene sus garras Faltando en todas sus patas Lo increíble Es que puede mantenerse Bien pegado A pesar de esto Desafiando por completo La gravedad Número 50 Dentro de Home Sweet Home Podemos encontrar Otro cartel Con Catnap De protagonista Este ya se había mostrado Hace un tiempo Y sirve como recordatorio A los empleados Que deben descansar Aunque letra pequeña Aclaran que todos los empleados Deben apegarse A la recomendación de sueño De 4 a 5 horas Siendo esto Casi la mitad del tiempo Recomendado Aunque parece que Catnap Tiene algo de apego A este cartel Pues hasta la pantalla de menú Lo vemos parado Al lado de este Número 50 Más 1 Catnap se está ganando Mucho cariño con los fans Quienes a pesar De no haberlo visto Mucho en pantalla Han decidido Llevarlo a otros medios Haciendo Haciendo versiones Que ya están Completamente animadas Para caminar O que a partir De los archivos ripiados Del juego Han conseguido Sacar a los modelos Y animarlos A pesar de que Estos estuvieran bloqueados Por lo que seguro Pronto tendremos Cientos de videos En torno a Catnap Me piro vampiro